Y ahora va una que habla de unas personas que se conocen en una discoteca. Eso es, bailan. Alguien lo ha dicho por ahí. Y se gustan y entonces no se atreven a hablarse. Y se mira. Y de eso trata. Se llama Bailan. La disco llegará. Pero no se van a saludar. Eso ellos no lo harían jamás. Y se pían por reclás. Y si se dan la vuelta a mirar. Verás que al coro se van a dar. Bailan, miran como bailan. Bailan y nunca se hablan. A ver que se dan la espalda. Oigan, bailan y se chocan. Bailan a ver si se tocan. Bailan, 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 bailan. Dice que no va a dejar. Pero cuando los dos hay pasar. ¿Cómo los maldienes a fumar? No lo he dicho de más. No lo he dicho de más. Pero cuando la miran, bailan. Me pide que la sea fija. Baila, mi amor, baila Baila, mi nunca se hagan Baila, baila, mi se toca Baila, baila, baila Baila No se sabe lo que va a pasar Baila, mira como bailan Baila, mi nunca se hagan A ver que se da la espalda Baila, baila, mi se toca Baila, baila, mi se toca Baila, 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 baila Baila Baila, mi nunca se hagan A ver que se da la espalda Baila, baila, mi se toca Baila, mi nunca se hagan Baila, baila, baila Baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila No veo Baila, baila Baila, baila Baila, baila